En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho... Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta... A la mamá, en su autor, aquí al acabar su libro, las podía velar en un patio de... Decía mucho bien del gigante morránico... Porque el caballero andante, sin amores, era árbol sin hoja y sin fruto. Apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo. Alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro. Nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote. Cuanto más, a tan altas doncillas. Caballero Don Quijote de la Mancha. Caballero Don Quijote de la Mancha. Gracias.